Bienvenidos y bienvenidas. En este tutorial aprenderemos cómo utilizar y acceder a la herramienta de descubrimiento de nuestra biblioteca Cray. Las herramientas de descubrimiento son unos motores de búsqueda capaces de localizar documentos procedentes de la colección de una biblioteca. Por ejemplo, catálogo, bases de datos, portales de revista, portales de libros electrónicos, repositorio, etc. Así como contenidos de acceso abiertos. Para acceder a ella entramos en Upo Virtual desde la página de la universidad y seleccionamos Eureka. Toma nota, Eureka es una herramienta de descubrimiento utilizada en nuestra biblioteca Cray. Desde esta página podemos acceder a los contenidos de la biblioteca mediante una búsqueda simple, insertando una palabra clave o también por búsqueda avanzada. En la búsqueda avanzada podemos seleccionar campos para acotar la búsqueda y si deseamos realizar una búsqueda simple seleccionamos la opción búsqueda simple. Nos devuelve a la página de inicio de Eureka donde aparece la barra de búsqueda en la que debemos introducir el término deseado. Después pinchamos en Buscar. De este modo obtenemos una página de resultados. Finalmente seleccionamos el recurso que deseemos consultar pinchando en el título. Y así hemos visto cómo acceder a la herramienta de descubrimiento desde la página de la universidad. Ten en cuenta que para acceder a los recursos electrónicos desde fuera del campus será necesario que introduzcas tu usuario y contraseña. Para terminar recordemos cómo hemos accedido a ella. Enhorabuena, ya puedes aplicar esta herramienta a tu investigación. Gracias por ver el ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias.